Un buen promedio de gol, por primera vez gol a favor, se ratifica el trabajo. Es una selección que tiene mucho trabajo, tiene mucha acumulación de horas, mucho partido, hizo un plan serio, coherente, y con eso está pidiendo respeto. Yo anoche veía a un gran técnico al cual le tengo respeto y admiración. Como lo es Sergio Marcarián, y lo veía con el dolor del irrespeto. Eso es lo único que yo creo que Venezuela dijo hoy, grita a toda Sudamérica que quiere respeto. Yo no voy a mencionar circunstancias específicas, nosotros no merecíamos perder. Yo he escuchado a lo largo de todo esto, que en el momento de decidir, los equipos grandes van a decidir, nosotros ya nos hemos enfrentado a dos grandes. Dos equipos que son grandes equipos, y que nosotros, sin embargo, hemos podido obtener resultados. Cuando se van condicionando las cosas, siempre... La prensa, el ambiente, te va magnificando más, mucho más de lo que son los rivales. Es una circunstancia normal, pero en el cual los que necesitan neutralidad tienen que tener un trabajo emocional diferente, distinto. Porque nosotros, el suramericano juvenil, bajo la misma conducción de hoy, en el minuto 93, siendo local, se nos pitó un penalti. Pero hoy, para el 2 a 1 no se nos pitó, y no importa. Venezuela tuvo otros argumentos como poder ir, a pesar de que es indudable el juego aéreo que tiene Paraguay, y en tres pelotas detenidas no hizo mucho daño. Nosotros queríamos llegar sin jugadores suspendidos a cuarto de final, lo logramos, sin jugadores lesionados, que pudiéramos dosificar, aparte de nuestro volante y nuestra zona de ataque, calculando algunas cositas, cómo se siente en su edad, cómo ha sido el manejo del peso a través de todos estos cuarenta y tantos días que tenemos juntos. Y afortunadamente se nos dio, y poder utilizar la experiencia de los que la tienen, que Venezuela afortunadamente va implementando cosas a favor, que por eso dice, nosotros podemos ganar, perder, o empatar, pero con respeto. Nosotros nunca ganamos un partido antes de jugarlo, pero tampoco lo podemos perder antes de jugarlo. Y es muy, muy, muy ligero decir de que nosotros vamos a clasificar o no, pero hay que jugar los 90 minutos. O sea, no se puede condicionar que tienen que llegar los grandes a la final nada más. No se puede condicionar que los grandes son los únicos que tienen derecho a pasar. No se puede condicionar a que los pequeños tal vez hagamos un plan más exigente para crecer y aprendamos de otro, y no se nos reconozca y no se respete. Eso es lo único. Jamás, en los 53 partidos que tengo al frente de la selección mencioné árbitro alguno. No tengo por qué hacerlo con relación al que nos tocó hoy. No influyó en el resultado, pero sí creo que hay una sensación de respeto a algunas cosas. No estoy diciendo de mala fe, que no se malinterprete, porque no es así, eso estamos nosotros, claro. Pero sí hay un excesivo respeto en algunas circunstancias y eso se tiene que acabar, porque hay millones de venezolanos también deseando que su fútbol crezca y que hoy lo deben estar disfrutando. Y que nosotros hoy empatamos un partido como muchas veces nos tocó perder, como lo decía Marcos ahorita en el Camerino. Y que hoy siguió demostrando la actitud y el carácter que tiene esta selección y el trabajo de equipo que tiene. Entonces, con el debido respeto, exigimos que también se nos valoren nuestras actuaciones y que se les valoren a los otros seleccionados. ¿Por qué? Es sencillo. Nosotros no tuvimos ningún equipo sub en el grupo. Nosotros no tuvimos ningún llamado cenicienta, solamente Venezuela. Entonces, si yo escucho que son candidatos al título, selecciones, porque ganaron adentro unos partidos sufriendo a seleccionados de menos talante que nosotros, entonces también exijo lo mismo para nuestra selección. No nos regalen nada, respeten, nosotros estamos trabajando para eso, pero ya no es solamente un respeto, ya conseguimos resultados y conseguimos una posición en la escala social de Sudamérica. Entonces lo exigimos, con decencia, pero lo exigimos. No somos grandes, pero somos un equipo de batalla, de lucha, de entrega y de respeto.